Y nos encontramos en la Alameda de aquí de Celaya, Alameda Hidalgo, a don Rómulo. Rómulo, ¿cómo estás? ¿Nos puedes dar tu nombre y tu edad? Sí, soy Rómulo Rivera Rivera, ya ando a los 91 años, y ando feliz y contento. Bendito sea Dios. A pesar de que te hicieron una fuerte operación a los 87 años, más o menos, ¿no? Ya ni los doctores me querían operar porque no aguantabas, según ellos. ¿No te querían operar porque no la ibas a aguantar? No, no se iba a aguantar. Sin saber que tú habías sido subcampeón del mundo en Los Ángeles, California. En Sacramento. En Sacramento, por eso en Sacramento, California. Sí. Y luego, te vino esa operación fuertísima que te hicieron en la columna vertebral. Te dejó inválido, te dijeron que ya no te ibas a volver a reponer. Y ya te vemos aquí prácticamente entrenando. Sí, por longo diario. No estás a gusto sin hacer deporte. No estás a gusto sin hacer deporte. El deporte da vida y salud para todas las personas que no quieran hacer deporte. O algo, que caminan que sea poquito. Porque eso es lo que da más vida todavía. A ver, te voy a pedir que nos paremos ahorita un poquito más para acá. Ajá. Ay, así vamos a salirnos tantito del área de caminata, para que la gente que está caminando y corriendo aquí en la Alameda, bueno, pues lo pueda hacer a gusto. Ajá. Pero luego me salió por ahí un doctor más jovencito y me dice, ¿cómo estás? Estoy vivo así, pero ya no me quieren operar. Ay, qué bárbaro. Dice, yo sí te opero. Así me dijo, yo sí te opero. ¿Te aguanto? Sí, cómo no. Y él fue el que me operó. No, fíjate, los doctores de más edad no quisieron porque ya no podían. Pero, ¿qué diría ahora el doctor que te vea aquí caminando en la Alameda, echándole muchas ganas? Bueno, ya te había visto yo por 2 de abril, donde después te arrastró un trailer. Sí. Y luego, en otro día, se te fueron los perros encima, ¿no? Sí, los perros. Y ahora ya lo estás haciendo aquí en la Alameda, Hidalgo. Te sientes a gusto. Muy a gusto. Muy a gusto. Sí. ¿Cómo te vienes de tu casa a la Alameda? Me vengo caminando. ¿Caminando? Caminando y por las banquetas. Mira. Y cuidando el tráfico. ¿Y te regresas caminando? Caminando. Oye, pues la verdad me da mucho gusto haberte encontrado aquí en la Alameda y caminando. Eres todo un ejemplo, un subcampeón del mundo que creo que nunca se te ha hecho un reconocimiento a la medida de lo que te mereces, porque fuiste subcampeón del mundo en 10 mil metros planos pista. Sí. ¿No? Fuiste campeón nacional varias veces. Sí. Campeón nacional en campo traviesa. Ajá. Hasta que te vino esta operación. Sí. Y que te decían que te ibas a quedar inválido. Inválido, que ya no contaban conmigo para nada. ¿La familia qué te dice? No, pues están contentos. ¿Están contentos? Sí. Y además todavía te echas tus viajes con tus hijos allá al otro lado, ¿no? Sí. A Estados Unidos. A Estados Unidos yo puedo ir a lo que yo quiera. Tengo un pasaporte para entrar y salir. Inclusive el gobierno de allá me manda ayuda. ¿Te manda ayuda el gobierno de los Estados Unidos? Éndale. Éndale. Aquí sí eran muchos tenerse que esa facilidad. Necesitas dos carreras a nombre mío. Sí. Lo que nunca se había visto. Lo que nunca se había visto. No, pero vamos a luchar para que te hagan otro reconocimiento el cabildo. Bueno, pero a estos regidores les interesa tanto el deporte que una niña acaba de ganar el premio nacional del deporte de Celaya. Y ni siquiera la han recibido en el cabildo. Fíjate. Ah, pero en el cabildo sí reciben a los hijos, a los amigos. En fin. Ajá. Pura maquillaje. Ajá. Pura maquillaje. Pura maquillaje. Pura maquillaje.